Las familias de los 65 mineros fallecidos en el accidente que el 19 de febrero de 2006 tuvo lugar en la mina de pasta de conchos en el estado mexicano de Coahuila volvieron a concentrarse en el aniversario de este hecho frente a la sede de la empresa minera Grupo México donde celebraron una misa y exigieron el rescate de los cuerpos de los 63 trabajadores que quedaron atrapados. Siete años después de ese trágico suceso, los familiares de los mineros todavía no han podido dar sepultura a sus seres queridos. Grupo México, la empresa más importante del sector en el país, paralizó las labores de recuperación de los cuerpos un año después del accidente argumentando que era peligroso para las personas que participaban en ellas. Sin embargo, familiares como Trinidad Cantú, que perdió a su hijo Raúl Villasana en pasta de conchos acusan a la empresa de intentar ocultar las causas del accidente y siguen pidiendo a las autoridades que busquen los cuerpos y esclarezcan lo que sucedió. Ojalá que verdaderamente esas empresas y el gobierno se toquen poquito el corazón y nos solucione este problema del rescato. La Asociación de Familiares de Pasta de Conchos denuncia además que, pese a las promesas que se hicieron hace siete años tras el accidente, en el estado de Coahuila los mineros siguen trabajando en las minas de carbón sin las medidas de seguridad necesarias y en condiciones de precariedad y explotación. Las empresas no registran a los trabajadores en el Seguro Social. De los 15.000 mineros del carbón que dicen que hay en la región carbonífera, hasta el 4 de noviembre del año pasado solo habían 1.300 registrados en el Seguro Social, menos del 10%. Esta situación la vivió en carne propia José Luis de la Rosa, que cuando tenía 18 años y tras estar trabajando 5 en las minas, sufrió un accidente que le destrozó una pierna. Fue en el 97, yo tuve un accidente en los pozos de carbón y iba para abajo cuando se me cayó una piedra en la cruz. O sea que como no estaba de mal, se derrumbaban las paredes. Los médicos le aseguraron que quedaría en estado vegetativo para toda su vida, pero él, con su fuerza de voluntad, consiguió volver a moverse, aunque quedó postrado en una silla de ruedas. Ahora, se ha unido a los familiares de pasta de conchos para denunciar las condiciones en las que se trabajan las minas de Coahuila. Todo el que va a bajar está dispuesto a bajar, quién sabe si salen, unos entran y quién sabe si salen.